Se sabía que iba a haber una gran nevada, no de la intensidad que finalmente la hubo, y yo cuando empezó a nevar no disfruté de la nibe en ningún momento. Yo empecé a ver nevar y dije, madre mía, la que se nos viene encima, porque era consciente que no estamos preparados para ese tipo de circunstancias climatológicas. Y el lunes, bueno, ya vi lo que había el viernes por la noche, mi principal preocupación es mantener abiertas las urgencias del Hospital Severo Ochoa, que lo conseguimos toda la noche, toda la noche estuvieron llegando ambulancias al hospital, pero por la mañana, el sábado, vimos la intensidad de la nevada, que había zona de la ciudad en la que había más de 60 centímetros de nieve, y la verdad que ha sido muy complicado quitar la nieve, no teníamos medias para tratar la nieve, y ha costado muchos días volver a la normalidad. El martes, tres días después de la nevada, ya empezaron a funcionar las primeras nueve líneas de autobuses, poco a poco fuimos avanzando, pero bueno, hoy en día, como bien decías, seguimos manteniendo con muchos parques y muchas zonas donde todavía hay restos de rama, de vegetación, árboles todavía con problemas, bueno, pues tardaremos semanas todavía en recuperar la normalidad. Eso en la naturaleza parte del día a día, ¿no?, de la normalidad. La rama vieja se cae, pero claro, en las ciudades se causa problemas, a veces se caen encima de coches, o hay riesgo de que caigan encima de las personas, y por eso, bueno, pues hemos empezado a trabajar, sobre todo, intentando evitar los peligros. A veces vemos en las calles zonas donde hay ramas acumuladas, bueno, pues ahí no hay riesgo de que haya problemas, lo principal es la seguridad, y ya poco a poco iremos quitándolo de las calles. Hay muchísimos vecinos que enseguida han salido a la puerta de su casa a quitar la nieve, como se hace en muchos países, ¿no?, que en muchos pueblos en España, y es verdad que, bueno, pues que muchos vecinos juntos han pasado un ratito, ¿verdad?, quitando la nieve de la rampa de acceso al garaje de su casa, y luego, bueno, la verdad que ha habido estampas preciosas, y los niños han disfrutado un montón, mis hijos han disfrutado muchísimo, la verdad. Yo no he disfrutado nada, pero mis hijos han pasado fenomenal. Ayer o antes de ayer veía una gran nevada, como la que ha habido en Nueva York, ¿no?, en la zona noreste de Estados Unidos, y lo veíamos en televisión, antes lo veíamos en televisión, y nosotros lo hemos vivido directo, nos ha pasado lo mismo, ¿no?, una nevada de la misma intensidad.